Mi gente bella, vamos a hacer un rico pan de maíz al estilo Leti, miren. Le vamos a echar tres latas de maíz o elote, como ustedes le quieran llamar. Le vamos a echar cuatro huevos. Aquí los tengo. Le vamos a echar cuatro huevos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Le vamos a echar también una barra de mantequilla, que viene siendo como una cucharada así más o menos, y otro poquito más. Para mí viene siendo así, porque yo no lo tenía en barra, ¿verdad? Le vamos a echar así. Le vamos a echar también una taza de... De esto para hacer panqueño. Una taza. Le vamos a echar una lata de leche evaporada. Le vamos a echar una, una de polvo para hornear y media también. ¿Ven? Y le vamos a echar media de pica de sal. Media. ¿Ven? Todo se lo estoy dando a la medida. Y le vamos a echar unos chorritos de vainilla. A gusto. Y luego le vamos a echar una lata de leche condensada. Y vamos a poner a licuar todo eso por un minuto. Esto es un pan de maíz al estilo Letty. Y ahora vamos a licuar por un minuto. Y vamos a engrasar nuestro morden con mantequilla para echar nuestra rica mezcla de nuestro pan de maíz al estilo Letty. Y ahora vaciamos nuestra mezcla, miren. Un pan de maíz al estilo Letty. Lo vamos a poner al horno a 300, pulsimos a precalentar el horno, lo vamos a poner a 350 grados por una hora. Ustedes lo van chequeando. Y vamos a servir nuestro rico pan de maíz o de elote. Miren. Esto es un pan de maíz al estilo Letty. Miren que rico. Quedó bien rico. Ay, que rico. Cocinando con Letty.